Estos son 10 duendes reales que fueron captados en cámara Vamos a ver desde un duende que fue captado corriendo en un parque Hasta el de la imagen de la miniatura Te rato que me regale esto asombroso me gusta sin respirar si eres un panda de la suerte Y te daré 3 corazones Comenzamos con el duende que fue captado corriendo en un parque El video subido a tiktok causó asombro Pues al parecer un grupo de jóvenes vio correr tranquilamente a una persona Un objeto que se movía entre los arbustos En este preciso momento los protagonistas empiezan a grabar con sus celulares lo que sucedía En esa línea tras no lograr obtener una imagen nítida de ese objeto Uno de ellos se acerca sin imaginar lo que ocurría Es que aquel instante esta criatura empieza a correr y a dirigirse hacia otro arbusto desesperadamente Y esto hizo de que todos comenzaran a asustarse y a gritar Según las imágenes del video este objeto posee singulares características que harían suponer que se trata de un duende Al respecto los cibernautas confirmaron que este misterioso objeto es un duende ya que tiene un cuerpo deforme De baja estatura ¿Qué? Es que camina todo raro ¿sabes? ¿Será un duende? ¿Ustedes qué opinan? Muy astuto para no dejarse grabar fácilmente Seguimos con algo terrorífico Joven afirma haber grabado a duendes jugando y este es el video Este video fue grabado en México El usuario José Quiroz ha dejado con el corazón en la boca millones Y es que las imágenes que publicó para algunos son lo suficientemente claras para asegurar que las sombras que aparecen son duendes Los mismos que juegan y gritan divirtiéndose El video lo grabó a las 3 de la mañana luego de escuchar unos extraños ruidos Lo extraño es que ese parque nunca es visitado por nadie ya que ahí suelen asaltar Lo que escribió José Quiroz junto a su video Son las 3 y media de la mañana Salí al balcón a fumarme un cigarro y me llevé la sorpresa de ver esto Pero estoy completamente seguro que no son niños Añadió el usuario 500 internautas que efectivamente estaban comentando que esos seres eran duendes que estaban aprovechando que las personas se encontraban confinadas en sus hogares Para evitar que les ocurriera algo Recordemos que esto fue grabado en época de cuarentena Así de que, ¿qué crees que haya podido ser? Captan a su puesto duendes detrás de un bebé que gatea en la cocina Un video que pretendía captar las andanzas de un bebé que pretendía gatear en la cocina de su casa Generó controversia porque detrás del niño se puede captar Por supuesto duende Aunque el video no es nuevo, fue recientemente compartido en redes como reposteo en el tiktok El video ya va para más de un millón y ha sido uno de los videos más legendarios de internet Por la antigüedad que tiene y las visitas que ha tenido en numerosas páginas y redes El video fue compartido por primera vez en 2011 Silvia era el nombre de la mujer que había compartido la vivencia de su hijo Mientras que otro portal especializado en cosas paranormales Había detallado que Silvia había grabado el video en una provincia de Argentina Y que había registrado varios sonidos extraños Era el impresionante video que captó una cámara de seguridad Duendes en pleno parqueadero El video que se volvió viral en redes dio a conocer que al parecer una cámara de seguridad Habría captado la figura de dos pequeños duendes en momentos nocturnos de un parqueadero En el video se observa a estas figuras caminar muy campantes por el parqueadero Mientras lo que serían sus pies se resaltan en la oscuridad Aunque se desconoce el lugar de los hechos Al parecer estas figuras lograron atemorizar a más de uno Necesito que mires el video y lo juzgues por tus propios ojos querido padre Mira el niño que capta espeluznante duende mientras sus amigos jugaban fútbol Durante muchos años y en distintas culturas alrededor del mundo Se tiene la creencia de la existencia de duendes Unos diminutos seres con forma humana que si bien aseguran que algunos hacen el mal y otros el bien En el video se puede ver a un grupo de niños del barrio Bosco jugando un cascarita Cuando de repente una pequeña silueta aparece entre el pasto Pero el único que le pone suma atención es un perro que se encuentra acompañando a las menores Mira el video de una cámara que logra captar a un duende Se calculó un reciente video en donde una cámara capta a un duende en plena luz del día En un espacio abierto Mientras la persona que capta a la mujer se acerca con un zoom hacia su rostro Detrás de ella se observa a un ser pequeño correr a gran velocidad A lo que la cámara lo sigue y se pierde la imagen de él en un árbol El duende vestía un tipo de saco color rojo y un pantalón gris En donde se aprecia que se esconde en una grieta de un árbol y la mujer solo voltea Pero su ángulo la impide verlo La publicación en Twitter ya alcanzó las 20.000 reproducciones y los usuarios No tardaron en cuestionar la veracidad del video en el que casi no se aprecia mucho al pequeño duende Y al relatar historias sobre donde se han visto los duendes en su lugar de origen Aseguran que hay un duende en la Universidad de Lomas Mira donde está ahora En un clip de apenas unos segundos de baja calidad y algo de zoom El empleado intentó mostrarles a sus compañeros como la criatura caminaba por el área Algunas exclamaciones, cierta intranquilidad de un video que escaló en redes Y que incluso el Twitter oficial de la universidad utilizó para reírse de sus alumnos Llamó la atención de todos Nadie sabe si realmente se trató de un falso duende o uno real El tema escaló durante varias horas A un lado habían escépticos que decían de que los duendes no existían Pudo haber sido cualquier otra cosa O sea, no sé, un perro Dice que hay leyendas, que hay mitos Pero bueno, si no lo veo por ahí un duende No lo creería, no lo creo Otros que decían que habían duendes en el campo Paraba ahí un minuto, lo terminé, previó un cucho Y se empezó a escuchar unos ruidos ahí atrás Se movió algo, loco, yo te juro que se movió algo Y yo escuché como un ruido por ahí Ahí, ¿ves? ¿Cuándo? Ahí, ¿qué fue eso? Hasta el momento nadie ha podido realizar una verdadera crítica Que diga si esto es real o no Muchos dicen que vieron, pero no sé si de verdad Hay que ver, ¿viste? Puede ser igual, ¿eh? Nunca se sabe Lo único que podemos decir Es que el video que grabaron Ya fue muy viral Filmaron un supuesto duende en un árbol y se hizo viral Las imágenes generaron revuelo y se viralizaron rápidamente Consiguiendo más de 4 millones de visitas en la red social El usuario publicó dos partes Es creer o reventar Un duende adentro de la planta Que dice ¿En qué momento se te ocurrió mirar dentro del árbol? Es creer o reventar, guacho, ¿eh? Un duende adentro de la planta Siguiente video sobre la misma figura del presunto duende Fue grabado por otras personas Pero también se publicó en la misma cuenta ¿Qué crees que puede hacer esto, querido panda? En muchas historias se cuentan que los duendes Se ocultan entre los árboles todo el día Para salir a tener que hacer hechicerías y también muchas cosas por la noche Captan a un supuesto duende caminando en El Salvador Creo que fue captado como dije anteriormente en El Salvador y no dura mucho Ahí va a ver la imagen donde se aprecia a un ser diminuto con unos enormes ojos negros Duró unos pocos segundos y deja mostrar como una cosa demasiado pequeña Está caminando entre la gente A plena luz del día y como si nadie se percatara Se puede captar el preciso momento en que esta cosa tan pequeña Vecida de forma rara Está entre la gente Ocultándose entre el tumulto Captan a un duende moviéndose como si tuviera vida propia Se trata de un video en el que un hombre parece muy alegre y disfrutando de un día al aire libre Lo hace acompañado de alguien o algo muy particular Oculti es su amigo duende quien lo acompaña en esta grabación En donde se le puede ver caminando solo Hasta moviéndose como si tuviera vida Al parecer y según las palabras del dueño de esta grabación Moche es su amigo y juntos viven aventuras muy divertidas Hay usuarios a los que eso no les parece nada tierno Pero les produce terror ver al duende moverse solo El protagonista Lideo interactúa con el duende como si fuera un amigo muy cercano Como si tuviera vida Y claramente se observa como Moche En sus piernas y su cabeza a voluntad propia ¿Que yo lo agarro? ¿El me está agarrando? ¿Se está sosteniendo? ¿Me está mirando? Cabe aclarar que en ningún momento el duende se mueve cuando está solo Es únicamente cuando hace contacto físico con su dueño Pero jamás el hombre le mueve las piernas o la cabeza Solamente le toma de la mano Pasó mucho tiempo para que cientos de usuarios Dejaran sus comentarios en esta grabación Que ha dejado perplejo a más de uno Solo detalla como se comporta este duende Pareciera de que tiene vida propia Camina solo y hasta se mueve como si estuviera siendo manipulado mentalmente Solito Un hombre captó en video a un duende en su casa nueva Un joven que grababa un video mostrando su casa nueva Con la intención de mostrársela a sus padres Captó de casualidad a una entidad sobrenatural en el jardín Trata de una criatura caminando en las ramas de un árbol El joven no lo notó sino un familiar que le señaló Que era un duende quien rodeaba el jardín de su casa Mi prima me pone Ay pero tenés un duende ahí Y yo buscando en el video ¿Cómo que tengo un duende? Bueno querido panda espero que te haya encantado el video del día de hoy Sabes que si fue de tu agrado me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar Suscribirte al canal que yo he sido tu panda de la suerte Y nos veremos en la próxima ocasión Adiós